Amor, amor, amor Amor, amor, amor No me dejes, por favor Te lo pido, te lo suplico, no me abandones, por favor Te lo pido, te lo suplico, no me abandones, por favor No me abandones por favor Trabajo me ha costado para tenerte a ti Trabajo me ha costado para tenerte a ti Ahora te necesites alejarte de mi Dejándome solita sin ningún consuelo Para que me ilusionaste metido su corazón Para que me ilusionaste metido su corazón Yo mismo tengo la culpa y un grato amor De haberte querido tanto sin conocerse bien Sin conocerse bien Por nadie te he llorado, por nadie tanto he sufrido Solo por tus besos casi pierdo la vida A gozar Así se gozan con vicios y colonizando Vamos, don Samuelito Dolores ¡Suscríbete al canal! 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 Amor, ¿qué te está pasando? ¿Por qué tanta indiferencia entre tú y yo? Si tú me amas, yo te adoro, amor, volvamos a querernos como antes Amor, amor, quiero no ponerte, nuevas vivencias, nueva luna de miel Amor, amor, salvemos lo nuestro Amor, amor, no me dejes morir Tú eres mi luz, tú eres mi alegría, tú eres mi fe, mi único monstruo Amor, amor, que tripe lo nuestro Nuevas vivencias, nueva luna de miel Por eso, amor, estoy sufriendo Estoy llorando cuando es el sangre Por eso, amor, no estoy sufriendo Estoy llorando cuando es el sangre Mi corazón se va muriendo Poco a poquito se está muriendo Mi corazón se va muriendo Poco a poquito se va muriendo Y a bailar Señora Anel de Estalante Y don Marcelino Amar Por la linda tierra Así, Víctor Bayute Y Paquita Aranda Si nos vamos A Tarampuma Con cariño A Tarampuma A Tarampuma A Tarampuma Zajaja Ag Omega A Tarampuma O